¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! A ver esta, a ver el equipo mexicano, filtrada. ¡Venle! ¡Gol! 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 Segundo palo, la pelota viene para Morena Devuelve Joli Palacio, le va a buscar Tecatito, gol Gol Y único partido eliminatorio Gol Robó la pelota Y esta es buena, está el segundo Tecatito, viene gol 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 ¡Gracias! Mexico with the early lead, it's the man from PSV Eindhoven. Corona, with the fancy footwork of the shot, and Mexico get the second goal right at the end of the first half. A massive blow for Canada. A lovely finish from Corona. Aquí viene Guardado. ¡Muy bueno! ¡El centro viene! ¡Gol! ¡Gol! Puede salir El Salvador. Herrera, el centro, que había. ¡Viene gol! ¡Gol! ¡Gol! Raúl Alonso, Jiménez, Jiménez ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! La pelota para Jiménez. ¡El gol de México viene el gol! ¡Gol! La pelota para Jiménez. Por ahora y por ahora, aquí viene Velasco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal!